El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Manuel Granados, respondió a la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Jade Colpole, Shursky, quien dijo que de haber fraude electoral se encontrarán con el diablo. Primero iban a soltar al tigre, ahora nos espantan con el diablo, pues la verdad es que lo único que yo he advertido es que no hay trabajo territorial en ninguna parte del país, bueno ya hasta su mesías les dijo que se pusieran a hacer campañas que no se echaran a la hamaca, señaló Manuel Granados, presidente del PRD. El líder nacional del PRD afirmó que este tipo de advertencias por parte de Morena, dejan de manifiesto, que las cosas no van bien para este partido político. Porque hay una gran diferencia en los procesos electorales, los procesos electorales se ganan con votos, con contacto ciudadano, con convencimiento de las encuestas y bueno al advertir esto obviamente tienen ya algún indicador que les hace ver que las cosas no están bien para Morena y les vamos a ganar, aseguró Manuel Granados, presidente del PRD. Habló en conferencia de prensa en la sede nacional del PRD donde se anunció que los candidatos a alcaldes para Venustiano Carranza, Julieta Lagarde, del Partido Verde y Fernando Sánchez, de Nueva Alianza, declinaron a su candidatura a favor del aspirante de la coalición por la CDEX al frente, Julio César Moreno, con información de Santos Bride, MAP.